En la novela Eternamente Amando nos tenemos en avances a Ignacio que se sale de proporción con sus ataques a Cecilia cuando hay confusiones sobre Irma cuando puede estar mal luego de los problemas que tuvo en la cabaña con Martina, pero Cecilia trata de defenderse y no parece lograrlo. De otra parte también Luis confronta a Martina por su actitud de desprecio y ataques a los que no quieren sus deseos y Luis se refiere a que no tiene que ser de la forma que ella quiere todo, pero todos sabemos que ella no lo va a hacer. Finalmente Marco reacciona fuertemente contra Gabriel cuando Marco menciona que primero pasó como el abogado de Ignacio y que luego Gabriel quiere alterar de alguna forma a Martina, así que es claro que para esa escena algo ocurrió con los hermanos porque se sintieron atacados con alguna nueva orden de parte de Martina. ¿Qué creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo? Díganme en un comentario y nos vemos en el próximo video.